En tu vientre está llorando, está llorando, un pecado muy hermoso, muy hermoso. En tu vientre está lo nuestro, está lo nuestro, fruto amargo del que dirán que no me importa. En tu vientre está lo nuestro, está lo nuestro, fruto amargo del que dirán que no me importa. El tema que les he presentado se llama En tu vientre. Es un tema inspirado realmente que ocurre en la vida, realmente. Porque hay personas que se enamoran, ustedes saben que para el amor no hay edad, pero en la edad y en la juventud siempre hay personas que se oponen a este amor entre un mayor con un menor. Precisamente el tema es cuando un varón se enamora de una persona, de una muchacha menor que él. Ocurren problemas, ocurren ciertas cosas que a veces los padres se oponen, a veces la misma gente se opone. ¿Por qué? Porque en la sociedad hay que saber entenderlo, hay que saber entenderlo. Y en tu vientre es un tema que ocurre quizás en la vida a bastantes amigos que los ha pasado, los ha pasado, y quizás a bastantes amigas jóvenes que también los ha ocurrido. Se han enamorado de una persona que para la sociedad es indebido por la edad, pero en el amor la edad no existe. Les recuerdo pues a mis amigos, a mis colegas compositores, siempre defender nuestra casa, la ABDAI, una sociedad que defiende a los talentos, que defiende a los compositores que anteriormente hemos sido olvidados, que anteriormente no nos consideraban como compositores, porque las obras iban, volaban en el aire, y no había quien te represente como un buen apoyador al compositor. Ahora nos sentimos felices por nuestra casa, la ABDAI, nos sentimos contentos porque es una entidad que defiende, defiende verdaderamente al compositor como debe ser. Y agradezco yo como compositor a nuestra casa ABDAI, a su directiva, a sus componentes que manejan nuestra ABDAI, nuestra casa, por lo que ahora han hecho lo posible que nosotros los compositores seamos considerados como nos merecemos. Y yo hago en conocimiento, esto pongo porque como compositor, en tu vientre, es la obra que me representa como compositor aquí en la casa. Como muchas obras que tengo, que también este maestro cantante Lobo y la sociedad lo interpreta, hay muchos artistas. Ahora también tengo en camino muchas obras que quiero caracterizarlo en tiempo criollo, pero ya estar considerado como un compositor nacional, llamémonos internacionalmente también. Yo soy Orlín Rodríguez Barrera, compositor 4160 para servir a todos, considerado por la ABDAI y por todo el Perú, llamémonos internacionalmente también.